Internautas celebran salida de rey grupero La Casa de los Famosos. El pasado lunes se dio a conocer el Eliminado de la Semana en La Casa de los Famosos, siendo rey grupero el elegido por el público, obteniendo el 23% de los votos. Mientras que José Rodríguez y Diego Soldán no pudieron regresar nuevamente a la competencia. El influencer mexicano ha sido caracterizado por realizar diversas bromas a famosos en su mayoría, tomando más popularidad a partir del 2020 cuando este inició un romance con la actriz Cintia Clitro. Desde hace algunas semanas, la audiencia que sigue el programa más famoso de Telemundo ha realizado algunos comentarios en redes sociales, indicando lo mucho que deseaban la salida de rey grupero del programa, pues algunos indicaron que este era muy polémico y sus bromas ya no daban risa. Adicional a mencionar la manera en que trataba a Raúl. Fue así, como en cada nominación todos esperaban su salida, pero eso no se dio hasta ahora. Y es que las personas al ver que rey era el Eliminado, inmediatamente utilizaron sus cuentas en redes sociales para celebrar a esto que denominaron como una total victoria. Y se pudo. Nuestros votos sí se cuentan. Para los pocos que no entienden por qué salió rey y no José o Diego que apenas entró. Las razones son muchas. Sus malas acciones desde el principio, su juego sucio y comentarios con mala intención son algunas. Punto. Quedaba contenido sí, pero con mal ejemplo. Justicia. Justicia divina. Al fin salió el rey del bullying. Una vez más el sexto eliminado es el más odiado de la temporada. Comillas confirmado. Los villanos siempre salen en la sexta expulsión. Bye, bye rey no te extrañaremos. Comillas al fin. Hoy se festeja en todo el universo. Comillas por fin nos deshicimos del greñudo ese. Estoy feliz con el resultado de los votos. Escribieron los usuarios en la publicación realizada por Telemundo. Afirmado además que Aileen es la siguiente en salir de la casa.